Cinco deditos tiene mi mano, todos juntitos son como hermanos. Veinte deditos, manos y pies, si no lo pillas lo digo otra vez. Cinco deditos tiene mi mano, todos juntitos son como hermanos. Veinte deditos, manos y pies, si no lo pillas lo repetiré. No me lo repitas que ya lo pillé. ¿Alguien me puede decir el nombre de los dedos? Se llaman meñique, anular, corazón, índice y pulgar. ¡Jo! ¿Qué nombres más raros podrían ser más fáciles? Sí, listilla. ¿Cómo? Pues se podrían llamar, da de vidodú, no con la B para las burbujas, va de vidobú. Desde luego, ¿qué cosas se te ocurren? Sí, me encantan las burbujas.